PEGI 7 Efectivamente, hay un auténtico libro de trucos No se puede esconder de mí para siempre Pillaré a esa cola anillada miserable Y cuando lo logre, ya no será tan engreído ¿Cómo logra Slice salirse siempre con la suya? Podría mostrar un completo análisis basado en la física, la probabilidad y los patrones de conducta, pero... Os daré la versión corta Trabajo en equipo ¿Dónde está Slice? ¿Cuándo está Slice? ¿Quién es Slice? ¿Eres tú? ¿Cuándo está Slice? ¿TCú? Cuando sea Ensegue